Si, es el MC Ducing, San Luis de la Paz, Guanajuato, 2013 Lo siento en estos días, no me concentro, me mantiene despierto Un vago pensamiento, no miento pues esto ya me elemento Incremento día a día, este dialecto al hip hop lo llevo De amuleto a veces obsequio, letras de locura Hay otras que ni yo, no encuentro la figura, dado a eso Sigo adelante, el tropezo de un pigmeo, es el paso de un gigante Monteando letras, trabajo en perrería, mirando mis líneas con sabiduría Aplico este verso sin monotonía, yo solo solía Solearme en la acera, soltando una onda de alta frecuencia El rap yo lo estudio, esta es mi ciencia y trabajo Duro pa' poder obtenerla, se arrienda, el vocablo Busco la salida, con el grío MP4 Celebro, equipo viva, tenga la movida y sigue en la jugada El ritmo lo saco, por arte demasiado Que adentro a mi cerebro, quedamos en un acuerdo Cuando concuerdo con destino, integro en un pequeño reino Yo sigo la razón, redactando este delirio Dentro de un diario, algo solitario Lo siento, pero en estos días no me concentro Me mantiene despierto, bajo pensamiento El sentimiento, a la cultura, con cuatro elementos Como mi armadura, la letra, la estructura A la escultura, que voy esculpiendo Hip Hop en mi vida, Hip Hop en mi pensamiento Si Es el MC Ducy MP4 Yeah Si Es el MC Ducy Es el MC Ducy